Hola, ¿qué tal? Pues aquí te estoy presentando lo que tenemos en Charoite y como puedes ver Charoite es un cuarzo ruso que es muy poderoso en alta frecuencia de amor incondicional y ahorita tenemos unas bellísimas piezas de muy buena calidad disponibles para ti. Y mire, tenemos estos dos pendientes que están en 188, están montados en plata y como puedes ver la calidad está increíble, está preciosísimo los dos, cualquiera de los dos está en 188 dólares. Tenemos estos anillos, así que te iré mencionando uno por uno, este es 156 y el número es número 8, es 156 número 8, vamos a ver este. Este es número 7 y también está en 156, ya puesto se ve preciosísimo, número 7, vamos a ver este de acá, este es número 8 pero es ajustable. Se puede ajustar número 8, mira, ahí está abierto para que lo puedas ajustar, se podría ajustar un número menos, un número más, como entre 7 al 9. Por acá tenemos otro que es, también es ajustable del 7 al 9, pero miren nomás, qué hermoso, Charoite es una de las altas, piedras de alta frecuencia para amor incondicional. Por acá tengo uno más, el número 9, número 9, es un diseño muy padre, muy elegante y es una de las piedras que más se busca o se recomienda para el amor, para conseguir parejas, para empezar a llamar uno más, para poder atraer a la persona correcta. Y este ya se quiere ir con alguien de por ahí. A ver, vamos a tratar de acomodarlo. Ahí está ya. Entonces tenemos estos brazaletes también que están en 121, este es un tipo cuadrado, me encanta. Y les voy a enseñar estos de acá también, cualquiera de estos está en 121, algunos las piedras son más grandes, otro es más pequeño, este es número 10, este es número 8, pero la calidad es increíble. Así que si cualquiera de estos te gusta, no dudes en contactarme al 773-619-4537.